No me esperaba que quien provocó Todos los incendios sería quien También los apagó Si hubieras sabido Que la espera era el fin Te habría seguido Y en el glaciar me habría helado por ti Pero esta mañana Cuando la nieve llegó Cubriendo la almohada Ya no imaginé que era más profundo que la escarcha sobre tu piel ¿Cómo has dejado pasar el frío dentro de ti? Ha provocado un ciclón Lo ha destrozado todo Y ahora ya no hay lugar Al que volver Al que querer regresar Se han entumecido Mis dedos y yo No puedo tocarte No puedo impedir Que vayas solo, mi amor Tú no tienes miedo Estatua glacia Te has hecho de hielo Y aunque guarde de cada lágrima La ser no te derretirá No te derretirá No te derretirá ¿Cómo has dejado pasar el frío dentro de ti? Ha provocado un ciclón Lo ha destrozado todo Y ahora ya no hay lugar Al que volver Al que volver Al que querer regresar Y ahora ya no hay lugar Al que volver Al que querer regresar ¿Cómo has dejado pasar el frío dentro de ti? Ha provocado un ciclón Lo ha destrozado todo Y ahora ya no hay lugar No al que Dennis Debesolte Don Los Son L Los Gracias por ver el video.